Dos minutos para alusiones personales, adelante, Marco, enseguida, por favor, compañeras. Muchas gracias, presidenta. Le pido respeto y le ofrezco respeto, presidenta, respete a las y los senadores de la oposición, trátelos igual como trata a los de esta mayoría parlamentaria, eso es lo que les pido. A ver, yo no sé qué tanto les duele, les pica, les incomoda el PAN, el PAN no perdió registro como sí lo hizo el PT y tuvo que negociar a los más altos niveles, el PT, PT, para que le regresaran su registro. Y nosotros representamos 14 capitales del país que gobernamos, más de 250 municipios que nosotros gobernamos y cuatro estados que gobernamos, a pesar de todo lo que han hecho. Nosotros el PAN, y por eso les duele, somos, representamos la primer fuerza de oposición en México y eso vamos a seguir siendo de aquí a tres años, porque en tres años trabajaremos para quitarles la mayoría en la Cámara de las y los diputados. Quiero decirles, amigas y amigos, respecto de la alusión que tiene que ver con las reuniones en España. Primero, fue con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ojalá que este gobierno apoya a quien ganó frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Dos, con el presidente de la Comisión para Iberoamérica del Senado de la República de España. Tres, con Feijóo, que es el par de un servidor del Partido Popular, sí, partido hermano del PAN, como también es el partido de Alemania, la Conrad, Adenauer y, por cierto, partidos que están completamente en contra de las violaciones de derechos humanos y del fascismo. Y concluyo, presidente, me hizo una recomendación Feijóo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que leyera el libro del argentino Marcelo Gulló, que se denomina Nada por lo que pedir perdón. Ojalá aquí en el Senado de la República, donde se respeta la libertad, invitemos a este académico y escritor a que presente su libro y su visión, y no se nieguen a que eso ocurra. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra...